¡Solo para señoras! ¡Volcán! Fuma el barco, fuma el barco, se divisa en alta mar Y se va llevando mil diosas sin paz Fuma el barco, fuma el barco, se introduce en el oceano Fuma el barco, fuma el barco, se introduce en el oceano Y se va llevando mil recuerdos gratos Y se va llevando mil recuerdos gratos Fuma el barco, fuma el barco, el barco se va y se va Fuma el barco, fuma el barco, a donde te llevas si no vuelves más Fuma el barco, fuma el barco, con latimentes que bonito Fuma el barco, fuma el barco, y que lo canta, que lo canta José Lito ¡Uh! 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 Quisieron llorar y a mi alma temblar, mujer ¿por qué no vuelves todavía? Pero te diré que en las olas del mar, las olas del mar, la lluvia tu cabeza mojaba Confundiéndose, confundiéndose, las lágrimas que a mis ojos rotaban Y el mar me dice, que no vuelves todavía, y el mar me dice, que te quiere y no redima Y el mar me dice, que la fe mantenga viva, y el mar me dice, que no vuelves todavía Ese barco anclado en la bahía, dice que se va María Ese barco anclado en la bahía, ahí se va la novia mía Ese barco anclado en la bahía, o se va la nera Catalina Ese barco anclado en la bahía, mira, mira que mira Sobre las olas un barco va Sobre las olas un barco va Iba y se va Iba y se va Iba y se va Iba y se va Muy contento yo me siento en la mañana al despertar Me tomo los alimentos y me salgo a trabajar Por la calle voy mirando a la gente que viene y va Muy contento yo me siento cuando escucho saludar Hola que tal, como te va Hola que tal, como te va Sabaríbarú, 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 sabataba Sabaríbarú, 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 sabataba Y se va el barco De los mentes Tiro Vamos Víctor Víctor Leca Hola que tal Hola que tal Como te va Como te va Hola que tal En Barranquilla Como te va O en Cartagena Hola que tal Su fiesta de noviembre Como te va Yo me voy a poner a gozar Hola que tal En Barranquilla Como te va Como una morena Y de nuevo Los Meldes Y seguimos Báilame como quieras Baby Así ve Junior Eso Báilame como quieras Hace una vez la música Báilame como quieras Báilame como quieras Báilame como quieras No me venga tu cuento Que te duele la cadera Porque la salsa que traigo Se te mete Y la sangre de veras Báilame como quieras Báilame como quieras Ay nada más Báilame como quieras Gózame como quieras Yo sé que quieren gozar Quieren disipar la pena Vengan todos a bailar Aprovechen Mi nota salsera Para ti Triller Méndez Para recortar madero Al carpintero Al carpintero Al carpintero fui yo Me contestan con esmero El muy temprano salió Y yo que necesitaba Recortarlo con afán Busqué a alguien que me ayudara A hacerlo a ser rincerra Cuidón del atonero Cuidón del atonero Me dijo aquí no señor Tal vez donde el cerrajero Hay un cerrucho mejor Sí, 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 no tengo cerrucho No, no, no sé cómo hacerlo Sí, sí, me busco adorucho No, no, no es el carpintero Sí, sí, no tengo cerrucho No, no, no sé cómo hacerlo Sí, sí, me busco adorucho No, 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 no es el carpintero No, 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 no es el carpintero Bueno, la verdad en este caso es que Tú de busco Me persigue para cortarla en su madera ¿Dónde vende? ¡Epa! 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 ¡Ay, mira que cerrito que llegó! ¡Bolt! ¡Cambio! Yo sí soy, yo sí soy El cocinero mayor Yo sí soy, yo sí soy El cocinero mayor Y esa zona toda gente Le prepara su espagueti Y lo invita a saborear Lo mejor, lo mejor Y lo invita a saborear Lo mejor, lo mejor Lechón a la salazón Pescado en salsa picante Un pollo a la brigace Una carne a la marea Una lengua marinera Un pavo asado lando Una lengua marinera Un pavo asado lando ¡Epa! Y dice Bien sazonado Un traigo bien sazonado Un salsa bien sazonado Un traigo bien sazonado Sazónamelo ya Que va Sazónamelo ya en cosa buena Que tengo ya que de Cuba Y bacalao Yerua Bien sazonado Un traigo bien sazonado Un salsa bien sazonado Un traigo 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 bien sazonado ¡Sazóname los trillers! ¡Él se me convido con desprecio! ¡Vaya!